¡Suscríbete al canal! Es una avenida muy transcurrida y bueno, conociendo la gastronomía calentana, pues vamos a conocer ahorita un negocio de gorditas. En el video anterior les mostré las gorditas de manteca. En esta ocasión les voy a mostrar unas gorditas, pero que son de varios guisos. Este negocio pues ya tiene algún tiempo. Vamos a acercarnos poco a poco. Vamos a acercarnos nomás para mirar. Pues les saluda su canal con sentido de la tierra caliente, 100% calentano. Y pues les comentaba, pues este negocio pues ya es un negocio ya muy, muy este... Tiene mucho tiempo ya, desde que yo llegué aquí a Ciudad Altamirano en el 98, yo ya venía aquí a comprar las gorditas. Saluda para toda mi gente de Estados Unidos que les gusta ver muchos de estos videos, sobre todo la gastronomía de la tierra caliente. Y pues estamos aquí ubicados en la calle Independencia, sobre esquina Lázaro Cárdenas, conociendo parte de la gastronomía. Esto es, son las famosas gorditas. Doña, buenos días. Buenos días. Este, aquí estamos con una señora que ya, yo ya tengo tiempo, como les comentaba, comprando yo aquí gorditas. ¿Qué tiempo tiene doña aquí, vendiendo sus gorditas? 33 años ya. 33 años, imagínense, ya es un tiempo bastante. Que esta señora, les repito, yo llegué del 98 y aquí ya venía a comprar yo las gorditas. ¿De qué están hechas las gorditas? De pinga, chucharrón, de requesón, de queso Oaxaca. Muy, 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 este, sabrosas las gorditas. Ok. Y miren, chequen, aquí está la tina llena de, de, de masa, donde la señora hace sus, 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 sus gorditas. Y miren. Como quisiera que se fuera para la hija, ¿eh? Mami, coja. Entonces, doña lleva 33 años aquí, ya este, eh, vendiendo. Eh, recuerdo que estaba otra señora. Uh-huh, ya era mi tía, eh. Ah, ok. La, 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 la. Que le vaya bien. Sí. Como está tuya. Le, le han hecho pedidos grandes, eh. Ok, miren, como podemos hacer eso. Vamos a acercarnos un poquito al comal. Mira, aquí estamos observando las, las bolitas de, de requesón. Las bolitas de chicharrón. Pues, esta es parte de la gastronomía calentana, ¿sí? Eh, para aquellas personas que me miran de Estados Unidos, que, que quieren ver, ver videos de, de aquí, de Ciudad Altamirano, sobre todo. ¿Qué le recuerda? Sí. Que, que alguna vez, aquí comieron sus, sus gorditas. No sé si quieren 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000? ¿Cuánto? ¿Otra? ¿Otra? Sí. ¿Qué es el cucharón? Sí. Mira, aquí las están preparando, las gorditas. Muy sabrosas, por cierto. A mí mucho las de chicharrón. Las de chicharrón y de requeso. ¿Sí? Miren. Aquí la señora... ¿Cómo se llama doña usted? Rosahicela Carachure. Rosahicela Carachure. Ella tiene bastante tiempo aquí haciendo sus gorditas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, mis amigos de YouTube, pues vamos a seguir conociendo parte de la gastronomía, Doña, ¿quiere mandar algún saludo a alguien? Bueno, pues la señora por el momento no, pero muchísimas gracias Doña, Dios la bendiga y vamos a seguir conociendo la gastronomía calentana. Saludos. Bueno, pues me paso a retirar, vamos a seguir con la comida. Les saluda su canal con sentido de la tierra caliente, 100% calentano y es un placer saludarles desde aquí de la calle Independencia, Avenida Lázaro Cárdenas. Hola, ¿qué tal mis amigos de su canal con sentido 100% calentano? Les saluda. Hola, aquí estamos ubicados en Ciudad Altamirano. Estamos, pues siguiendo, conociendo la gastronomía calentana. Como les mostré en el siguiente video, pues este, las gorditas de varios guisos. Y pues bueno, estamos aquí ubicados en la calle Independencia, bueno, hace esquina. Y bueno, este, rápidamente nomás para, para mostrarles, este, aquí los famosos, estos famosos toqueres. Unos toqueres, pues bien deliciosos y ricos que, pues mucha gente de Estados Unidos, pues este, es una delicia probar esos toqueres. Y pues este, igualmente les saluda su canal con sentido de la tierra caliente, 100% calentano. Buenos días, doña, muy buenos días. Buenos días. Este, pues aquí estamos apreciando los, los famosos toqueres de la señora. Los toqueres muy, muy conocidos. Quiero mandar un saludo para mi gente de Estados Unidos, que les encanta mirar estos, estos, este, videos acerca de la toquería. Cambiamos. Sí, mire, como pueden ustedes, ¿verdad? Estos son los famosos, este, toqueres. Los famosos toqueres. Doña, buenos días, este, ¿cómo se llama? Margarita. Doña Margarita, doña Margarita, una señora muy conocida de aquí de Ciudad Altamirano, conocida por sus, sus, este, deliciosos, este, toqueres. Este, doña, ¿cuánto tiempo tiene aquí ya vendiendo sus toqueres? Como 15 años. Imagínense, 15 años ya, ella, este, haciendo toqueres muy delicioso. La verdad, nos encanta a nosotros. Mucha gente, pues, este, de otros lugares, pues, vienen y llevan grandes pedidos. Este, aquí. Este, eh, ¿de qué lugares más le han, le han hecho pedidos? Uh, pues, se llevan para diferentes lugares. Sí, eh, miren aquí, es el, es el lugar donde pueden, este, hacer sus toqueres. Pues, es como lo estoy mostrando. Sí, como les comentaba Estos toqueres Bien deliciosos Doña, ¿de los toqueres De qué están hechos? ¿Los toqueres de qué están hechos? Sí, buenos días Son de Camagua pues Camagua 25 porfa La casa de Margarita Sí, gracias Ok Pues como les comentaba Mis amigos de YouTube Estos toqueres Estos toqueres muy, muy, muy Deliciosos, muy conocidos Ay, helada Y pues les quise mostrar rápidamente De aquí de la Tierra Caliente Ciudad Altamirano Pues estos Chefi, es ella la muchacha Estos toqueres Esta muchacha La que te dije fue del curso Que te dijo que hay computación, inglés y música Ok mis amigos Pues rápidamente nada más Para que sigan conociendo La gastronomía calentana Pues fue un placer saludarles Saludarles Tu canal Conventido de la Tierra Caliente 100% calentano Bendiciones a todos Hasta la próxima Y seguimos Seguimos Conociendo la gastronomía calentana ¿Verdad? 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 Aplausos Gracias.